Para lograr esto O esto O esto otro Primero tenemos que hacer Acondicionamiento físico El secreto para soportar un asalto Sin morir en el intento Está en el entrenamiento duro Para mejorar las capacidades Aeróbicas Anaeróbicas y musculares Y cuando el maestro de armas Se ejercita contigo Nada que hacer Más que realizar las secuencias De igual y igual La idea es que Abramos las cadenas Ya Esa es la idea Porque esto después nos va a servir Para poder hacer Un fondo Manos con los pies Y vamos para arriba A ver si se pueden estirar completamente Y yo la verdad es que Voy el cabazo Acuérdense de nuevo De este lado de abajo Sin separar la parte de los pies Ya Y escuchamos Y escuchamos Acuérdense Un poquito más separado Que los hombros Ángulo de 45 grados Y si quieres estar En óptimas condiciones En los entrenamientos Dedica en tu casa 10 minutos diarios A hacer los mismos ejercicios Que desarrollamos en los entrenamientos En una frecuencia de repetición De 8 veces por ejercicio Durante 20 segundos Y con un descanso De 10 segundos Entre ejercicio Y ejercicio Y de esta manera Llegarás en óptimas condiciones A practicar ese día